Acercarnos a Él y decirle, Señor, perdóname, quiero servirte este día, quiero estar dentro de tu camino este día, porque uno puede despertar y puede decir, bueno, Señor, aquí vamos en tu nombre, pero no sabemos si vamos a terminar ese día. Y no importa la condición de salud que tengas, usted puede estar bien saludable, pero usted no sabe si va a llegar a terminar ese día. Gracias a Dios, porque hoy es jueves, hermano, ya casi, hermano, el día ya pasó. Gracias a Dios, hoy estamos en un momento ya, hermano, tomando parte de la noche de nuestro descanso, pero para honrar el nombre del Señor. Bienvenido todos, hermano, a la casa del Señor. Gracias a Dios, hermano, también a nuestro pastor, verdad, por considerar, hermano, gloria a Dios y confiar y dar esta oportunidad para poder compartir la palabra. No somos grandes expositores como los que ya empiezan a circular aquí, verdad. Gracias a Dios, hermano, por ello, porque eso es importantísimo para que la iglesia se prepare en cuanto al conocimiento, hermano, de la Sagrada Escritura. Gloria a Dios, pero, hermano, aunque no seamos grandes expositores de la palabra, pero como yo, hermano, le he creído a la palabra que, a lo que Dios dice detrás de ella, que Él va a poner la palabra que nosotros necesitamos. Amén, gloria a Dios, así que eso es suficiente. Gloria a Dios, hermano, si nosotros prestamos atención. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a abrir ya, sin más preámbulos, la Sagrada Escritura, un versículo bastante, pero bastante conocido, y es en el Evangelio según Juan, en el capítulo 5, versículo 39. Aleluya, 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 aleluya. Vamos a ver el cambio en nuestra vida. ¿Por qué? Porque este libro se nos puede estar leyendo, pero cuando ya la empezamos a creer, el contenido de este libro, llamado Biblia, entonces comienzan a surgir cambios en nuestra vida. Así que bienvenido por venir a oír la palabra de Dios. Amén. Juan capítulo 5, versículo 39. Amén. Lejemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. Dice así, escudriñar en las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, en esta bendecida noche, Padre, por darnos el privilegio grande, Señor, de poder estar un día más, una tarde más, Señor, en tu casa. Dios, dándole honra y gloria, Señor, porque, Señor, durante este día nos has dado lo necesario, nos has bendecido con bendiciones espirituales también, Padre. Por ello estamos más que contentos, estamos agradecidos. Y hoy, Padre, nos disponemos, después de haberte cantado, a oír tu palabra, Señor. Le suplico que use mis labios, Señor. Usted sabe que le he pedido misericordia por este momento, por lo tanto, usa mis labios, llena mis labios de la palabra que necesitamos, Papá. Padre, tanto los que estamos acá, como los que siempre miran las premisiones, en el nombre de Jesús, háblanos ahora, Señor, porque tu pueblo escucha, Señor. Amén, Padre eterno, y amén. Encuentame esa atención, hermano, en esta hora. El versículo que hemos leído, hermano, gloria a Dios, son palabras de nuestro Maestro. Hermano, gloria a Dios, y él está en una, hermano, gloria a Dios, una conversación, hermanos, que él está teniendo una disputa, por decirlo así, en cuanto, hermanos, con algunos judíos que estaban, hermano, hermano, siempre detrás del Maestro, pero no para escucharle, hermanos. Gloria a Dios, no para aprender de él, sino, hermano, procurando encontrar en él un error o el más mínimo detalle de falla para poderlo acusar y poderlo aprisionar y quitarle la vida. Siempre había un grupo de judíos que querían matar al Maestro. Gloria a Dios, hermanos amados. Y en esta ocasión, hermano, gloria a Dios, ese versículo que hemos tomado por más, parte después de que Jesús sanó a un paralítico que estaba en Betesda. Gloria a Dios. Dicen que, hermano, gloria a Dios, era un día de reposo y el Maestro lo sanó. Y de ahí, hermano, gloria a Dios, tomaron represalia también, hermano, gloria a Dios, los judíos. Y estos judíos, hermano, gloria a Dios, empezaron y se acercaron al Maestro y comenzaron, hermano, a decirle, gloria a Dios, que era prohibido, que en la ley era prohibido, gloria a Dios, hacer semejantes cosas. Pero el Maestro, hermano, a grande rasgo le estoy diciendo esto, gloria a Dios, hermano, gloria al Señor, el Maestro le dijo que aún el Padre todavía trabajaba, gloria al Señor, y que él era el dueño, hermano, gloria a Dios, del sábado. Luego, hermano, gloria a Dios, se encuentran en la sorpresa de que el paralítico estaba, hermano, gloria a Dios, lo encuentran sano, gloria al Señor. Y Jesús le dice, mira, está sano. Y el hombre dijo, sí, Jesús le dijo, bueno, que siguiera hacia adelante y que no cometiera pecado para que no le viniera alguna cosa peor, gloria al Señor. Y Jesús le dijo, mi Padre, hasta ahora trabaja, le decía el judío, y yo también trabajo. Por eso dice que los judíos, hermano, gloria a Dios, procuraban matarle, porque no solo, hermanos, para los judíos, no solamente quebrantaba a Jesús el día de reposo, sino que también decía que era Dios. Y por eso lo quería matar, hermano, y de ahí para acá, hermano, gloria a Dios, Jesús comienza a decirle a ellos la autoridad que él tiene, gloria a Dios, con la cual ha sido enviado. Enviado, gloria al Señor, hermanos amados, usted sabe que Cristo, hermano, fue enviado, hermano, gloria a Dios, hermano, con un propósito. Y por eso que él mismo dice que se le dio toda potestad allá arriba de los cielos y aquí también en la tierra, gloria al Señor. Por lo tanto, aunque eran autoridades estos judíos, pero él les dice la autoridad que él tiene, hermano, gloria a Dios, acá en la tierra. Entonces, hermano, gloria al Señor, y comienza a testificarle, gloria a Dios, acerca de su venida y de su relación con el Padre. Y por eso que, hermano, gloria a Dios, llegamos al versículo que hemos leído y les dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Nuestras palabras les está diciendo, si ustedes escudriñaran las Escrituras, se dieran cuenta quién soy yo, que yo soy el enviado, el cumplimiento de la profecía de Isaías, que yo soy el que habla el profeta, que era el que había de venir, gloria a Dios, pero, hermanos amados, ellos estaban todavía en la ignorancia y todavía siguen muchos judíos en esa ignorancia. Porque todavía siguen esperando el Mesías, gloria a Dios, que es triste y lamentable para el pueblo escogido, aunque a través de la historia bíblica, hermano, gloria a Dios, vemos que siempre fue rebelde, ¿verdad, hermano? Gloria a Dios, pero Dios, hermano, Él no quebranta sus promesas, gloria a Dios, Él ha prometido, hermano, gloria a Dios, salvar al pueblo y lo va a salvar, aunque tenga que pasarlo por las arandas, pero lo va a salvar, gloria a Dios, porque es el pueblo escogido, la niña de los ojos de Dios en el pueblo de Israel. Entonces, estos judíos estaban ignorantes, hermano, acerca de quién era Jesús, pero a Jesús les dice escudriñar la Escritura. Y por eso ahí el tema, hermano, gloria a Dios, la utilidad de la Biblia. La utilidad de la Biblia. En estos tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo, hermano, escuchábamos el sábado de los que lograron estar conectados, ¿verdad, gloria? Porque muchos estaban dormidos ya, hermano, gloria a Dios. No entendieron casi alguno. Pero estaba tan interesante, hermano, gloria a Dios, hermano, gloria al Señor, que logramos escuchar que en estos tiempos, hermano, el 80% de la iglesia evangélica no lee la Biblia. Y por eso carecemos de conocimiento. Por eso carecemos, hermano, gloria a Dios. Yo siempre, y yo ya siempre se los había comentado en este lugar, yo en esa área admiro, hermano, a los testigos de Jehová, porque desde pequeños los niños están, los llevan, hermano, bien vestiditos, como que van para el culto para adorar al rey, hermano, ¿no? Gloria a Dios, bien vestiditos, hermano, con saco y corbata, a estudiar la Biblia. A estudiar, hermano, aunque ellos tienen una versión, hermano, modificada, parte de la Biblia que le han omitido, gloria a Dios, pero ellos van allí y me gusta porque en cierta ocasión llegaron y tocaron la puerta, bueno, allá en Salvador, después uno está en corredores, todo, y llegaron y me dijeron, un niño empezó a hablarme de la palabra. Un niño. Claro, estaba un adulto con él, pero el niño estaba, hermano, tomando la palabra y hablándome del tema que llevaban a desarrollar. ¡Qué maravilloso! Juntémosle ahora a los jóvenes, ahora, si van a ir a evangelizar. Saben, hermano, gloria a Dios, de videojuegos, saben, hermano, de tecnología, pero no de las escrituras. ¡Poderoso! ¡Amén! ¿Y de qué con los jóvenes? Muchos de nosotros los adultos. Muchos de nosotros los adultos. Ignoramos las escrituras. Y cuando nosotros ignoramos las escrituras, entonces venimos y desconocemos a quien adoramos. Desconocemos a quien venimos a adorar. Si decimos mucho, de nosotros decimos amén, es porque oímos que otros dicen amén. Pero nosotros no tenemos el conocimiento pleno todavía de lo que se habla. ¡Gloria a Dios! Hermano, gloria a Dios. La Biblia tiene características especiales, hermano, que, hermano, gloria a Dios, hacen que, hermano, gloria al Señor, sea, hermanos, maravilloso, hermano, cuando la persona se mete en ellas, hermano. Y digo, características especiales, porque, hermano, gloria a Dios, en la Biblia, a pesar de que fue, hermano, gloria a Dios, es un libro que oímos el sábado también, hermano. ¡Gloria a Dios! Hermano, gloria al Señor, que está sobre, hermanos, sobre cualquier libro sobre la paz de la tierra. ¡Amén! El número uno. ¡Amén! El número uno. ¡Gloria al Señor, hermano! Sobre la paz de la tierra. Y cuando digo sobre la paz de la tierra, me refiero a cualquier país, aunque aparte de la China está prohibido, hermano, el mensaje, pero sí importa, mi hermano. ¡Gloria a Dios! No fabrican también su inventa para mandarla. Entonces, nosotros debemos de saber que la Biblia, hermano, gloria a Dios, porque es el número uno a nivel mundial, porque el contenido que tiene, hermano, gloria a Dios, cuando la persona empieza y se mete en esto, la persona en ella hay un cambio radical en su vida, hay una transformación, hay un cambio de vida, hay un cambio, hermanos amados, gloria a Dios, espiritual, interno y externo también. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! No es un libro común. ¡Gloria a Jesús! Hermanos amados, por eso es que lo hace especial, hermanos amados, es el único libro escrito, hermano, y lo oímos el sábado por más de 40 hombres. Y no que tuvieron una reunión y los 40 y se pusieron de acuerdo, escribamos esto, escribamos esto, escribamos esto. Vamos a ver, la mayoría que estamos aquí estuvieron el sábado. ¿En cuánto tiempo, dijo el hermano, que había escrito la libro? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Mil seiscientos años! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Mil seiscientos años! ¡No hay ningún libro sobre la paz de la tierra que haya sido escrito en tanto tiempo! Pero aquí se mira que es, hermano, la inspiración de Dios, porque Dios en determinadas generaciones, usa un hombre, usa otro, usa otro, pero con el mismo hilo, con la misma mentalidad, para que nosotros ahora pudiésemos tener esta Biblia en nuestras manos, inspirada por el Espíritu Santo. Pero muchos cuando abrimos la Biblia sueños no dan. Y por eso, miren, 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 las imprentas son tan astutas que, hermano, hay Biblias ilustradas para que el lector, hermanos, se interese y lea y vea el dibujo. Pero ya ni con dibujitos. ¡Gloria a Dios! En las Sagradas Escrituras, hermanos, hay riqueza cultural también. Hay riqueza, hermano, gloria a Dios. Una riqueza sin igual, hermano. ¿Por qué? Porque en su contenido, hermanos, hay algo, hermanos, especial, gloria a Dios. Y como vuelvo a repetir, como es inspirada por el Espíritu, hay algo maravilloso que cuando usted se mete y comienza a escondriñar la Biblia, comienza a leerla, hay algo que lo golpea, lo impacta, hermano, gloria a Dios, en su ser. Yo no sé si le ha pasado que cuando de repente usted, hermano, está pasando momentos difíciles, pero aún en esos momentos difíciles usted agarra la Biblia y comienza a leerla, hay algo que le entra a su ser y de repente usted comienza hasta a llorar de sus ojos contra lágrimas, hermano. ¿Por qué? Porque la palabra ella misma dice a través de los escritores que ella es viva. En mi Hebreo 4.12 dice que ella es viva y más cortante que toda la espada de los escritores. Usted se meta en la palabra de Dios y si andamos en algún pecado, aquí nos está golpeando. Nos golpea, hermano. Porque la gran mayoría de personas, hermano, dice a mí me gustan los coros, me gustan las alabanzas, pero casi no me gusta cuando predica. ¿Por qué no le gusta que cuando predica porque la palabra le golpea el pecado? Porque ella es como fuego que quema y como martillo que quebran. Pero no solamente así es de fuerte, para aquello es más dulce que la miel y que esa miel que destina el panal. Y ella es la palabra profética más segura en la cual hacemos bien en estar atentos. Amén. Gloria a Dios. Hermano, es el libro que, hermano, se ha escrito en la mayor cantidad de tiempo. Hermano, es un libro que ha sobrevivido, hermano, gloria a Dios, milagrosamente ante tanta persecución que ha habido, hermano, para los cristianos. Porque los cristianos han querido desde los tiempos antiguos desaparecerlos. que se acabe, hermano, si vemos el inicio de la iglesia primitiva, dice que los hombres, hermano, gloria a Dios, las autoridades, hermano, arrastrábamos, capturaban a los cristianos que predicaban de Jesús y los metían a las cárceles, los castigaban y les prohibían que predicasen en ese nombre. queriendo erradicar, hermano, destruir por completo, así, hermano, gloria a Dios, la escritura, pero, hermano, gloria al Señor, según, hermano, Isaías 48, dice, seca se la hierba y machita se la flor. Hermano, todo va a pasar, pero menos la palabra de Dios, porque esta, hermano, gloria a Dios, han querido destruirla, pero, hasta el día de ahora, hermano, tenemos Biblia. Amén. gloria a Dios, no la han podido destruir, porque todo va a pasar, hermanos, gloria a Dios, pero la palabra se tiene que cumplir, no pasará ni una gota, ni una tilde, dice, amén, sin que tenga su cumplimiento. Por lo tanto, hermano, por eso que los, hermano, los que hemos sido iluminados con esta revelación divina, hermano, gloria a Dios, ha habido una diferencia en nosotros, ha habido o tiene que haber una diferencia en el que se ha metido en la escritura, gloria a Dios. Si todavía no hay diferencias, es que usted todavía no se ha metido en la palabra. Amén. gloria a Dios, mire, hermano, gloria a Dios, es importante, hermano, entender, estoy diciendo todo esto, gloria a Dios, dice que la escritura, la Biblia, hermano, que es el libro más vendido a nivel mundial, hermano, ha sido, hermano, traducida a 700 idiomas, y en el trabajo, como le, bueno, allá en Virina, le dije una vez que, ahí hasta lástima, yo quisiera saber, leer inglés, porque hay Biblias hermosas de estudio, pero solo en inglés, y van a ir en las cantidades de libros, ahí van en los libros, recueltos con los libros, y encuentro libros, hermanos, en otras escrituras, hermano, Biblias en otras escrituras, que no es el inglés, no es el español, gloria a Dios, o sea, hermano, llegan de diferentes idiomas, por eso que, hermano, la escritura ha sido traducida en más de 700 idiomas, ¿para qué? Para que la palabra se cumpla, hermano, gloria a Dios, que no, sobre la paz de la tierra, no exista ni una persona, ni un ser viviente, hermano, ni un ser humano, que diga, a mí no me dijeron nada del plan de salvación, se tiene que llegar a los cuatro extremos de la tierra, el mensaje de salvación, gloria a Dios, en todos los idiomas, en todos, gloria a Dios, hermanos amados, cuanto existe en el mundo entero, amén, no ha habido ningún libro que haya sido traducido en tantos idiomas, como la Biblia, que maravilloso es Dios, ¿verdad? ¿Cómo es el amor de Dios, hermano? amén, amén, hermano, gloria a Dios, gloria al rey, es triste y lamentable, amén, aleluya, escuchar que más del 80% de la población cristiana evangélica, no leemos la Biblia, no leemos la Biblia, solo en ocasiones especiales, cuando me toca la dirección del culto, amén, 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 o cuando vamos a predicar, cuando venimos aquí y vamos a oír el sermón, el predicador dice dos, tres veces la cita, y todavía andamos preguntando, ¿y qué dijo, y qué dijo, y qué dijo, ¿y qué dijo? Amábele que el vive, eso nos implica la falta de concentración a lo que vamos a entrar en ese momento, gloria a Dios, nos desconcentramos tan fácilmente, qué bonito es, hermano, gloria a Dios, y esto, esto yo lo digo porque yo lo he vivido, en las escuelas básicas allá en El Salvador, uno tendría que estar, cuando el maestro estaba hablando, bien concentrado, que nadie hiciera ninguna plática, al menos que la maestra dijera, ¿están entendiendo? o me pueden preguntar hasta entonces, y con un metro, metro se llama así, es una regla, gloria a Dios, ahora no, se está en la exposición de la palabra, no vamos a ir para el baño a vernos al espejo, no escribimos, estamos escribiendo otra cosa, o estamos hablando con el hermano de otro tema afuera, desconcentrándonos, dígame usted que, que hermano, para que hermano, como, para usted, como va a servir, o le va a servir la Biblia a usted, si no le presta atención, a la Sagrada Escritura, eso me da a entender que no tiene ninguna utilidad, pero para los cristianos evangélicos, los verdaderos cristianos evangélicos, la Biblia es útil, hermano, gloria a Dios, una de las armas, hermano, más útiles, que nosotros tenemos que ocupar, gloria a Dios, como se lo decía Jesús, a los judíos, escudriquen las Escrituras, porque a ustedes, les parece que en ellas, tenéis la vida eterna, hermano, esta palabra, que se llama Biblia, hermano, es útil, para la población cristiana, hermano, gloria a Dios, hermano, también, entonces, hermano, vamos a ver, algunos aspectos, en específico, dos, por qué es importante, por qué vale la pena, leer las Sagradas Escrituras, en primer lugar, vamos a ver, la Biblia, nos revela a Dios, que dijo Jesús, pues a estos judíos, escudriñan las Escrituras, porque a vosotros, parece que en ellas, tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan, que les dijo, testimonio acerca de mí, amén, amén, aleluya, o sea, ellas, las Sagradas Escrituras, nos testifican, de Dios, aleluya, la Sagrada Escritura, nos revelan a Dios, aleluya, alguien me puede decir, hermano, y como, como voy a conocer a Dios, es más, si yo puedo preguntar, díganme usted, ¿ha visto a Dios algún día? Si ni Moisés, nadie lo vio, nadie, porque el que pudiera ver a Dios, ahí caía, pero por qué es que nosotros, hermano, gloria, yo, los cristianos evangélicos, sabemos que existe un Dios, porque las Sagradas Escrituras, nos están revelando, nos están hablando, acerca de que hay un Dios, y el ser humano, en sí mismo, sabe, en términos generales, el humano, él sabe que hay un Dios, hermano, aún los que se llaman ser ateos, ellos creen, en un poder, hermano, que, y ellos le llaman, la madre naturaleza, por no declarar, que Dios, los alcohólicos anónimos, ellos, hermano, declaran, que hay un poder superior, por no declarar, que Dios, amén, gloria a Dios, hermano, los cristianos evangélicos, estamos seguros, de que es Dios, hermanos amados, porque la Sagrada Escritura, nos relata, de su existencia, gloria a Dios, gloria a Dios, nos relata, de su existencia, la Biblia, hermano, gloria a Dios, que ella es tan completa, hermano, y en ella encontramos, hermano, la autorrevelación de Dios, dice hermano, en Job, cuando Job estaba pasando, una prueba difícil, verdad, dura, este hombre, hermano, de verdad, pero llegó el momento, en esa prueba, hermano, que comenzó, como a justificarse, cuando lo fueron a visitar, comenzó, como a justificarse, hermano, gloria a Dios, y llegó, un hombre llamado Sofar, que comenzó a acusar, de maldad a Job, gloria a Jesús, y hermano, gloria a Dios, este hombre, hermano, comenzó a, a cuestionar, hermanos, a Job, gloria al Señor, y encontramos en Job, capítulo, hermano, gloria a Dios, 11, versículo 7, para que usted vea, gloria a Dios, y dice ahí en la escritura, un interrogante, descubrirás tú, los secretos de Dios, llegarás tú, a la perfección, del todopoderoso, nadie puede llegar, pero usted y yo, sabemos, que Dios, es verdadero, porque la palabra, de Dios, nos está, hermanos, hablando, relatando, acerca de Él, nos están, testificando, de Él, gloria a Dios, hermanos amados, no podemos conocer, a Dios, más allá, de lo que Él, nos ha, revelado, o se ha, revelado, a sí mismo, no podemos, gloria a Dios, y aunque Dios, no tenía, hermanos, necesidad, ni obligación, de revelarse, le al hombre, si nosotros, somos la creación, por lo tanto, Dios no tenía, la obligación, ni la necesidad, de declarárseles, como Él era, hermanos, a su propia creación, amén, gloria a Dios, pero Él lo hace, hermanos, gloria a Dios, Él se revela, hermanos, se nos revela a nosotros, hermanos, gloria a Dios, ¿por qué? Para que nosotros podamos conocer, hermanos, este, hermanos, gloria a Dios, el Dios, hermanos, que la Biblia dice, que Él es fuego consumidor, pero que también es inmenso, en amor, es más, los hermanos, el apóstol Pablo, en los Coríntios, le dicen, va a pasar las profecías, va a pasar todo, pero el amor nunca dejará de ser, ¿por qué? Porque Dios es el amor, hermanos, ¿verdad? Dios en su creación, le falló, como nosotros decimos, bueno, Él quiso tomar el camino, ay, que le vaya bien, aquí tenemos nosotros, cuando alguien se le da un consejo, ¿verdad? Le da una advertencia, ¿qué hizo Dios con el hombre? Lo puso en el huerto, medio muerto, le dijo, pueden comer de todo, menos de este árbol, menos de este fruto, ¿verdad? Pero el hombre falló, tuvo que sacarlo del jardín, ¿verdad? ¿Y qué sucedió? Dios hubiese dicho, bueno, por desobediente, capaz en sus consecuencias, hay que vayan, hasta que se muera, porque la muerte había entrado, y Él hubiese hecho otro, para que adorara, pero no, Dios, hermanos, al ver al hombre sufrir, hermanos, empezó a trazar un plan, para nosotros, ¿cómo es que sabemos eso, hermanos, canales? La Biblia lo relaca, que Dios empezó a trazar, un plan, gloria a Dios, para salvarnos, a nosotros, y empezó Dios, hermanos, gloria a Dios, a revelarse, hermanos, al hombre, a darse a conocer al hombre, gloria al Señor, hermanos, por eso que, hermanos, en el estudio, la vez pasada, que le dimos a los hermanos de Bautismo, le dijimos que Dios es cognoscible, ¿qué quiere decir eso? Que Dios, hermanos, se da a conocer, lo conoce el que quiere, todo aquel que quiere, puede llegar a conocer a Dios, puede llegar a conocer a Dios, todo aquel que quiere, el que no quiere, puede estar aún aquí dentro de la iglesia, y pasar muchos años aquí, y no lo llega a conocer, porque no quiere, no es eso, porque no quiere, entonces, hermanos, la Biblia, como les dije en primer lugar, nos revela a Dios, ellas nos hablan, gloria a Dios de Dios, y él se ha dado a conocer, por hermanos, se ha dado a conocer, y se dio a conocer su amor, para que, hermanos, gloria a Dios, el hombre, pueda tener, hermanos, una buena relación con él, nuevamente, ahora, gloria a Dios, a través de, hermanos, gloria al Señor, de la escritura, nos damos cuenta, de que Dios, es un Dios verdadero, no solamente, hermanos, gloria a Dios, como le preguntaban a Dios, descubrirás tú, los secretos de Dios, o llegarás tú, a la perfección del Dios, Todopoderoso, él se ha dado, hermanos, a conocer, hasta donde él, quiere darse a conocer, amén, y más allá, no podemos nosotros, por eso usted va a encontrar, textos de la Biblia, pasajes de la Biblia, en que usted no, va a encontrar una respuesta, no podemos darle una respuesta, si hay en su infinita voluntad, no ha estado revelando las cosas, después, lo vamos a entender, después, lo vamos a comprender, gloria a Jesús, entonces, hermanos, pero Dios se da a conocer, a través de la, hermanos, gloria a Dios, de la creación, hermanos, que Dios mismo ha querido, hermanos, gloria a Dios, revelarnos a nosotros, Dios se revela, a través de la creación, gloria a Dios, gloria a Dios, Dios existe, Dios es rejado, todos estamos adorando, hermanos, a un Dios muerto, estamos viendo crucificado, no, estamos adorando, un Dios vivo, un Dios, aleluya, que tiene vida, hermanos, amados, gloria a Jesús, miren, romanos, vamos a leer una cita más, en romanos, capítulo 1, vamos a leer, hermanos, gloria a Dios, en tu versículo, que hablan acerca de la, hermanos, gloria a Dios, cuando Pablo les hablaba a los romanos, del poder del evangelio, y les hablaba de, que el hombre es culpable, hermanos, de sus, del pecado, hermanos, y de la separación, que tenemos con Dios, que nosotros, los seres humanos, somos culpables, por el pecado, que cometemos, Dios siempre ha querido tener, estar cerca de nosotros, pero nosotros, con nuestros hechos, los alejamos de él, amén, gloria a Dios, dice, romanos 1, hermanos, gloria a Dios, versículo 19, 20, dice, porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles, de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, ¿de dónde dicen? desde la creación del mundo, siendo entendidas, por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas, el hombre, no tiene excusas, porque Dios, se ha dado a conocer, a un hermano, a través de la creación, a través de la creación, Dios se ha dado a conocer, cuando usted se para un mirador, y mira aquellas inmensidades, de Dios, no, hombre, gloria a Dios, ¿quién puede hacer eso? el hombre puede llegar, a secar a una laguna, por ahí, ya paso por Baltimore, hay una laguna, que están, construyéndoles, como parqueo alrededor, y bien bonita, la laguna, es algo grandecita, y un día de estos, que pasé hermano, seca, porque están metiendo, tubos ahí en medio, y jota, la han secado hermano, y están metiendo, tubos, gloria a Dios, adentro, el hombre puede hacer eso, los túneles, que pasamos ahí en Baltimore, nosotros todos los días hermano, si nosotros pasamos, y arriba hay agua, el hombre puede hacer muchas cosas, pero nunca, va a llegar, a ser hermano, gloria a Dios, lo que Dios ha hecho, como la inmensidad, hermano, de agua, que reunió, desde el principio, y le llamó, mares, amén hermano, gloria a Dios, Dios reunió todas las aguas, y le llamó, a través de la creación, Dios se va a conocer, gloria a Dios, pero como sabemos hermano, mire, gloria a Dios, que Dios hizo toda esta cosa, a través de la Biblia, por eso que la Biblia, es útil para nosotros, los cristianos, amén, gloria a Dios, también dice en Colosense, vamos a leer otra cita, respecto a esto, Colosenses capítulo 1, gloria a Dios, ya nos vamos hermano, mañana no se trabaja, arrabados hermanos, gloria a Dios hermano, gloria a Dios, los viernes cuando manos, revientan hermano, en el trabajo de nosotros, Colosenses capítulo 1, versículo 16 y 17, oiga lo que dice, la palabra del Señor ahí, dice así, porque en Él fueron creadas, que dice, todas las cosas, las que hay en los cielos, y las que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principales, sean potestades, todo fue creado, por medio de Él, y para Él, y Él es antes, de todas las cosas, y todas las cosas, en Él subsisten, gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, no hermano, gloria a Dios, pero porque nosotros, muchas veces, no entendemos hermano, gloria a Dios, el inmenso poder de Dios, porque ignoramos, las escrituras, aleluya, y le creemos más, a, 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 a esa, hombres y mujeres, que tienen hermano, espíritu de adivinación, que, bueno, hay veces adivinen, hay veces no, gloria a Dios, y que le andan, prometiendo a usted, prosperidad, que le abunde el dinero, si usted cree que, si ellos pudieran hacer, todo eso, hermano, ellos no vivieran, en calamidad, pero aquí en Ayapil, hay unos brujitos, por ahí, que unos carros viejos, andan hermano, ay, ay, en la miseria, unos carros viejos, mandan, gloria a Dios, allá lo encontré a uno, allá, dentro de aquí, en el Costco, allá de Glen Burnie, ahí tenía el carro viejo, hermano, y todo, tirado a la desgracia, usted cree que, aleluya, hermano, lo que prometen, es real en otras personas, esa es mentira, si el padre de ellos, es hermano mentiroso, hermano, desde el principio, por eso, hermano, gloria a Dios, es que usted y yo, hermano, debemos de meternos, a la escritura, y saber, que lo que está escrito aquí, lo ha dicho el Dios Todopoderoso, el que cumple, lo que promete, gloria a Dios, hermano, todas las cosas, existen por él, todas las fueron creadas, por él, las que hay en los cielos, y las que hay en la tierra, visible e invisible, gloria a Dios, el libro de los salvos, nos habla de Leviatán, un monstruo marino, si usted, alguna vez, escucha algunas noticias, de la gente, que estudia el mar, de repente, dicen que oyen, movimientos raros, ruidos raros, en el océano, estos que se hundieron, buscando el Titanic, que no hay rastro del Titanic, no hay rastro de ello, nada, hermano, solo Dios sabe, pero que la escritura, nos habla de un monstruo marino, Dios lo ha creado, Dios ha creado todo eso, y ustedes, debemos de estar seguros, gloria a Dios, de lo que hermanos, predicamos, debemos de estar seguros, de que el Dios, que pedimos a servir, es un Dios Todopoderoso, gloria al Señor, que nada, hay difícil para Él, amén, así que hermanos, gloria a Dios, a través de la creación, nos damos cuenta, de que Dios, se nos está dando a conocer, se nos está presentando, a través de los escritos, también nos damos cuenta, de quién es, hermano, de quién es Dios, y sabemos cómo es Él, por eso es que Jesús, le decía a los Dios, y ellas son las que dan, testimonio, acerca de mí, aquí nos vamos a dar cuenta, hermanos, que clase de Dios, adoramos, gloria a Jesús, que clase de Dios, será que estamos creyendo, todavía como los padres, creían en sus dioses, y nunca le respondió, gloria a Jesús, pero nosotros, Elías estaba seguro, de quien adoraba, estaba tan seguro, alabándose al nombre de Jesús, bendito sea Dios, entonces hermanos, la Biblia, hermanos, nos revela, hermanos, al Señor, en ella encontramos, hermanos, gloria a Dios, que Dios, es su potencia, su poder, su amor, y también nos damos cuenta, que Él es, hermanos, un Dios disciplinado, y el que toma por hijo, lo disciplina, la pregunta es, ¿a cuándo nos gusta la disciplina? jóvenes, ¿a ustedes les gusta, que a sus papás, los disciplinen? no, ¿cómo? a nadie le gusta la disciplina, a nadie, gloria a Dios, pero hermanos, gloria a Dios, mire, y cuando viene la disciplina, de parte de Dios, gloria al Señor, hermanos, aunque usted, hermanos amados, gloria a Dios, venga, ayude, y no pare de ayunar, como David, cuando le vayó a Dios, gloria al Señor, y el hijo, hermanos, que tuvo en esa relación, hermanos, estaba enfermo, él se metió en ayuno, para ver si Dios, le daba la vida, pero no, hermanos, gloria a Dios, los días que duró ese niño, David vivió en ayuno, no comió nada, nunca, gloria a Dios, hasta que el niño murió, gloria al Señor, ¿por qué? porque, aun cuando más se meta con Dios, pero si Dios lo ha tomado, para disciplinarlo, usted tiene que pasar, por esa disciplina, gloria a Dios, hermanos, aunque ruegue, que se le quite, Dios le tiene, hermanos, que dar esa disciplina, hasta que la termine, y aunque hayan llanto, aunque hayan que, hermanos, desgarramiento, quebrantamiento, tenemos que parar por ahí, lo recomendable mejor, ser obediente, porque si no nos gusta la disciplina, andemos, como les decía, los hermanos de Culmor, con temor propio, temor propio, que es temor propio, que usted teme a Dios, a donde quiera, que ande un desiludo, eso es tener temor propio, gloria a Dios, si no le gusta la disciplina, pues amén, ahora, gloria a Dios, como punto número dos, porque es importante, estudiar la Biblia, ay, 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 gloria, 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 que nos dirige, hacia la vida eterna, amén, ¿verdad? ¿Qué hiciera usted, gloria a Dios, si esto solamente, encuentros de edad, gloria a Dios, lo que le voy a contar, pero ¿qué hiciera usted, si hermano, gloria, encontrar un mapa, donde le indica, a donde hay hermanos, enterrados, dos millones de dólares, ay, la carta, ¿unca una excavadora? No, usted, ese mapa lo cuida, capa y espada, y si nunca ha comprado, una caja fuerte, la compra, para meter ese mapa ahí, y ¿qué haría con ese mapa? Lo estudia, revés y derecho, revés y derecho, ¿para qué? Para sabérselo de memoria, para llegar y encontrar, esos dos millones de dólares, ¿qué es lo que Dios está diciendo? ¿Qué es lo que Jesús le estaba diciendo a los judíos? Escudriñar la Escritura, porque a vosotros parece que en ellas, tenéis la vida eterna, ¿qué estoy dando a entender? ¿Por qué es necesario escudriñar, o estudiar la Biblia? ¿Por qué ellas nos llevan a la vida eterna? La salvación, por eso es preciso estudiarla, para aprenderla, gloria a Dios, y no podernos desviar, ¿qué dice, hermano, el profeta, a aquel que se mete, hermano, gloria a Dios, a caminar por este camino, hermano, por torpe que sea, dice, no se va a extraviar, no es necesario que usted sea bachiller, que sea graduado de la universidad, para que usted se fiesta a leer, y usted me puede decir a alguno, hermano, yo no puedo leer, pero Jesús, él tiene sabio la palabra, y dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, y allí se va a llenar, allí se va a empapar, hermano, de la palabra, gloria a Dios, eso es necesario prestar atención, así, hermano, es importante entonces estudiar la Biblia, ellos contienen, hermano, la salvación, el mapa que nos lleva hacia la vida eterna, gloria a Dios, creo que por eso estamos acá, y el segundo literal es porque ya nos revelan quién es el Dios Todopoderoso, y allá lo vamos a ver, allá sí lo vamos a ver, amén, hermano, gloria a Dios, porque vamos a tener un cuerpo, semejante al de Cristo, gloria al Señor, eso dice la Escritura, hermano, yo lo creo, gloria a Dios, en este cuerpo no podemos ver a Dios, porque medio que se deje sentir el Espíritu, estamos temblando, ya, nos cobran, gloria a Dios, hermano, también hermanos, porque es necesario, o importante leer la Biblia, porque nos santifica, Jesús orando, San Juan 17, 17, orándole al Padre, pidiéndole por sus discípulos, a ver, y también en esa oración pedía por todos los que iban a creer, allí, allí es, allí vamos nosotros, allí vamos nosotros también, gloria a Dios, en esta oración decía así, mire, Jesús, 17, 17 de Juan, dice, gloria a Dios, como tú me enviaste, perdón, santificalo, dice, en tu verdad, en tu verdad, que dice, tu palabra, en verdad, cuando usted viene y escucha la palabra de Dios, o la lee, usted se está santificando, porque la palabra, hermano, gloria a Dios, es la que nos santifica, por eso que Jesús le decía al Padre, santificalo, refiriéndose a su discípulo, gloria a Dios, oiga, que bendición, santificalo en tu verdad, tu palabra es verdad, tu palabra es verdad, entonces, ¿por qué es importante leer la Biblia? Porque no santifica, y si usted y yo no leemos la Biblia, puro TikTok, ay, ay, Dios mío, que santificación, ¿qué santificación? acabados renombrados, esos aparatos, esos teléfonos que andamos, son tan inteligentes, que usted, usted le puede meter allí, y puede bajar la aplicación de la Biblia, y usted puede, hermano, programarle allí, en la hora que quiere leer, y él solo le va a estar dando, advertencia, que es necesario, leer la Biblia, ¿verdad? ¿verdad? ¡Aleluya! ¡Dios poderoso! ¿Sí? ¿Necesario? ¡Dios poderoso! ¡Es hora de santificarnos! ¡Dios poderoso! ¿Cuántas veces nos santificamos al día? ¿Con que aquí en el culto, venimos a, a medio dormir aquí? ¡Aleluya! 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 ¡Gloria a Jesús! Solo a través de las escrituras podemos, hermanos, comprender lo que agrada o desagrada a Dios. Su palabra es verdad. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y ella, como le vuelvo a repetir, a través de ella nos vamos a dar cuenta que es lo que agrada a Dios, lo que no le agrada. ¡Gloria a Dios! También es necesario leer la Biblia o estudiarla, porque nos sirve para defendernos de los ataques del mal. ¡Aleluya! 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 ¿Con qué se atrevió a atacar a Jesús? ¡Sí, amigo! ¡Mateo 4! ¡Aleluya! ¡Mateo 4! ¡Vamos a buscarlo! Eso que usted dice, es bíblico, se puede en memoria, pero vamos a buscarlo. ¡Gloria a Dios! Para que entiendan, miren, miren cómo ven. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu del desierto para ser tentado. ¿Por quién? Por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador, que es el mismo diablo, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. Jesús responde. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Será que Jesús le dijo eso, esa respuesta porque fue la primera que se encontró a él y se le vino a la mente al diablo? ¿Y qué le está diciendo Jesús? ¿Qué es lo que le está recitando? ¿Con qué se está defendiendo Jesús? Él está diciendo, escrito está. Él está diciendo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De Deuteronomio 8.3, le está recitando Jesús. Le está dando la palabra, con ella misma se está defendiendo. Ahora van a venir, van a aparecer en nuestro camino. Gente torcida, hermano, gloria a Dios, como los que se han levantado en la actualidad, hermano, porque estaban en medio de la apostasía, gloria a Dios, hermano, que tienen conocimiento bíblico, pero los duercen todas sus propias conveniencias, porque son hombres amadores de sí mismos, más que de Dios. Amén. Amán más los delentes, hermano, que a Dios. Amán más el dinero. Hermano, gloria al Señor, va a venir, y dice que el diablo vino nuevamente, después de que Jesús le atacó, se defendió, con la palabra, dice el 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, y lo puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Oiga el diablo, oiga el diablo, porque escrito está, usando Biblia también el diablo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en su mano te sostendrá, para que tu pie no tropiece en piedra, que es lo que le está recitando, que palabra, que pasaje le está recitando el diablo a Jesús. Salmo 91, Salmo 91, Salmo 91, Salmo 91, si Salmo 91, gloria a Dios, le está recitando el Salmo 91, versículos 11 y 12, pero Jesús no se queda ahí, si Jesús no, hermanos, no hubiese sido estudiado, desde la palabra, gloria a Dios, porque él leía los rollos, leía todo, entonces él se hubiera quedado, oh, lo que me está diciendo es de verdad, me voy a tirar, porque convencido, porque le está diciendo, pero porque es importante leer la Biblia, que le dijo Jesús, en el versículo 7, Jesús le dijo, escrito está, también no tentará al Señor tu Dios, oiga Jesús le dijo, escrito está, también no tentará al Señor tu Dios, le está diciendo es Jesús, dándole esa respuesta, hermanos amados, gloria a Dios, lo que está escrito en el tronomio 6, 16, porque Jesús sabía los mandamientos de la ley y todo, hermanos, lo había estudiado, alguien no me puede decir, ¿cómo no lo va a saber si él era Dios? sí, pero él viene en forma de hombre, él se instruyó, y él leía, gloria a Dios, hermanos, lo que a nosotros no nos gusta, leer, gloria a Dios, por eso que en los desviles nos cuesta aprender un texto, pero otras cosas no se nos olvidan, un chismecito, medio lo alcanzamos, ni es con nosotros la plática, pero lo grabamos bien, y lo vamos a contar y aumentamos un poquito, bendito sea el nombre de Jesús, y dice, y otra vez, dice el versículo 8 del día, le llegó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo, y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares, ¿qué es lo que quiere el diablo? Adoración, pero entonces, dice el 10, Jesús le dijo, vente Satanás, otra vez le dijo, porque escrito está, al Señor tu Dios adorará, y al solo servirá, gloria a Dios, de autronomio 6.13, oiga bien, ¿por qué es importante leer la Biblia? porque hermanos, ella no sirve para defendernos, de los ataques del maligno, si usted y yo no tenemos Biblia, no conocemos la Sagrada Escritura, vamos a ser víctimas, vamos a ser víctimas, gloria a Dios, la utilidad de la Biblia, para nosotros los cristianos, hermanos, gloria a Dios, es como aquel que va a Rosarcañas, ¿cuántos fueron a Rosarcañas, allá el Salvador, o a Honduras? mire qué bendición, ¡aleluya! ¡aleluya! ¿eh? ¡alabamos Jesús! ¡aleluya! pero mire hermano, gloria a Dios, el que va, dígame usted que va a cortar caña, o el que va a buscar leña allá, y no lleva su machete, ¿a qué va? ¡aleluya! ¿a qué va? ¡aleluya! ¡aleluya! y un señor allá, un hombre ahí buscando trabajo, y le digo al, al, al caporal que estaba ahí, ¿será que tiene trabajo? le digo, sí, le digo, aquí hay trabajo, abundancia de trabajo, gloria a Dios, es que yo quiero trabajar, le digo, y el caporal lo vio, le digo, y yo, si usted es posible, le digo, ya, yo me puedo quedar, y él lo mira, le digo, vení mañana, trae tu machete y tu agüita, le digo, ¿por qué? porque lo vio, que se no andaba nada, hermano, gloria a Dios, es importante, para nosotros, que leamos la Biblia, queremos ser del 20%, que tengan conocimiento, de la escritura, no del 80%, que no la leen, metámonos hermano, que bendición, tiene la iglesia, profética, puerta del cielo, que se nos está, hablando, de que debemos, leer la Biblia, para qué, con esto cierro, para prepararnos, para toda buena obra, para prepararnos, para toda buena obra, porque todavía, somos malos, porque todavía, nos hace falta, conocimiento, porque cuando digo, que somos malos, le hacemos maldad, al prójimo, y ahí, vean hasta el mismo hermano, a ver el que él vive, a Jesús, a Dios, aleluya, si, la vez pasada, le ponía esa ilustración, pero, y se lo vuelvo a decir, hay que decir que el mismo hermano, le dice, hermano, le vende este carro, este carro, mira, no tiene ni una luz encendida, la ha mandado a apagar, le altera en el millaje, para esto, se lo voy a dar hermano, porque usted, y el hermano lo compra, y cuando quiere ir a pasar la inspección, ahí es el lloro, y el crujir de dientes, porque el hermano me lo vendió, ¿por qué hacemos eso?, porque somos malos, y desconocemos la palabra de Dios, dice el segundo de Timoteo, 3, 16 y 17, y con esto cierro ya, pueden ponerse el pie, pónganse el pie, gloria, segundo de Timoteo 3, 16 y 17, oiga, oiga lo que dice acá, la Sagrada Escritura, mi amado hermano, si no lo tienen subrayado, subrayelo, es su Biblia, que la debe de conocer bien, amén, gloria a Jesús, toda la Escritura, es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para reargüir, para corregir, para instruir en justicia, ¿qué dice el 17?, a fin de que el hombre de Dios, sea perfecto, enteramente preparado, para toda buena obra, así para Dito, vamos a entonar un cántico, gloria a Dios, la palabra de Dios, la Biblia, es útil para nosotros, amén, si usted no, considera que es útil para usted, estamos en serios problemas, gloria a Dios, ¿por qué?, porque hermanos, gloria a Dios, ya estudiamos, por qué razón, es importante, leer la Biblia, amén, gloria a Dios, gloria a Dios, así que hermanos amados, gloria al Señor, quiero que entonemos, un cántico en esta noche, amén, amén, aleluya, se titula, un gemen, amén, queremos ver, ir viendo esa transformación, en nuestra vida, queremos ir hermanos, viendo ese cambio, en nuestro ser, o no quiere usted, que Dios nos siga cambiando, como nos va a ir cambiando, a través de la palabra, a través de la Biblia, ella es útil para nosotros, que yo pueda ver, lo que estás haciendo, en mí, un gemen, Señor, un gemen, que yo pueda ver, lo que estás haciendo, en mí, mi corazón, ante la tu presencia, y mi alma, me desea tu alta, y eso lo quiero, recibir, un tomo que el tuyo, y que tu unción, me pueda transformar, yo sé que se te va a salir, digámoslo en él, un gemen, Señor, un gemen, que yo pueda ver, lo que estás haciendo, en mí, un gemen, Señor, un gemen, que yo pueda ver, lo que estás haciendo, en mí, mi corazón, ante la tu presencia, y mi alma, y mi alma, me desea tu alta, yo solo quiero, yo solo quiero, recibir, un tomo que el tuyo, y que el unción, me pueda transformar, mi corazón, mi corazón, a llegar, tu presencia, y mi alma, y mi alma, me desea, con su alta, Dios, yo solo quiero, recibir, un tomo que el tuyo, y que el unción, me pueda transformar, oh, sí, Señor, amado, gracias, gracias por lo que, como es el Padre, a través de esa salida, palabra, que no va a tener, adiós, y muchas gracias, Dios, muchas gracias, Señor, porque acabe de ella, ahora no damos cuenta, o de tu existencia, no damos cuenta, de tu poder, nos revela, y ella, nos revela, que donde están, dos o tres, porque caben tu nombre, ahí estás, en medio de ellos, así que estamos seguros, por verle tu palabra, que tú estás con nosotros, esta noche aquí, que tú estás con nosotros, porque tu palabra, nos está reclamando, de ellos, sí, Señor, oh, Él está aquí, con nosotros, mi amado hermano, amada iglesia, Él está aquí, aleluya, Él no le podemos ver, pero le podemos sentir, así como aquellos, siendo 20, estaban allá, reunidos, en el día, el 20 de coste, y allá llegó, la presencia del Señor, en el Espíritu Santo, llenó la casa, y todos fueron llenos, nadie le vio, pero todos fueron llenos, eso lo dice la palabra, y por ella, es que nosotros, lo entendemos, y sabemos, que tú eres Espíritu, y los que te adoran, en el Espíritu, y en verdad, es necesario, que te adores, oh, eleve su adoración, a Dios, eleve su adoración, a Dios, esta noche, un, dos minutos más, adore a su Dios, Él está aquí, esta noche, Él es real, mi amado hermano, Él es real, Él está vivo, Él está vivo, Él no está muerto, sí, señores, hoy te adoramos, aleve su adoración, aleve su adoración, iglesia, para el amigo, que está esta noche, con nosotros, la Biblia, también nos revela, a nosotros, que solamente, la sangre de Jesús, nos puede limpiar, de todo tipo, de pecado, y ya nos revela, a nosotros, que solo la sangre, del Cordero, nos puede limpiar, de todo pecado, si hubiera ahora, esta noche, algún amigo, que quiera darle, su corazón al Señor, y crea, lo que la palabra, del Señor, dice hoy, de la noche, que podemos orar, por su vida, si hay alguien, que quiere darle, su corazón, reconciliarse, con el Señor, puede pasar, aquí al frente, como en señal, de que lo quiere hacer, y vamos a orar, por su vida, esta noche, estamos a punto, de cerrar este servicio, pero amigos, no se vayan, sin Dios, venga Cristo, aleluya, estamos viviendo, ya los últimos días, aleluya, de la iglesia, y de esta tierra, el Cordero viene, porque también, nos revela, la Biblia, nos revela, que aleluya, que viene, el Salvador viene, el Salvador viene, el Salvador viene, viene a llevarnos, viene a llevarnos, y nos ha revelado, a través de la Biblia, el lugar que vamos, llamando nuevos, que nos aleguen, oh, por eso que le hice, Juan, gozémonos y alegrémonos, porque se han acercado, la boca del Cordero, el viene, pero estás a tiempo, querido amigo, estás a tiempo, de reconciliarte, o aceptar a Cristo, aleluya, antes que sea demasiado tarde, oh, te adoramos, te adoramos, te adoramos, el tiempo está abierto, voy a hacer otro llamado, para todos aquellos, que están enfermos, todos aquellos, que están enfermos, aleluya, vamos y hacer este llamado, venga aquí al altar, no importa, si los rodillos, de pie, como sea, pase, si usted necesita, una respuesta de sanidad, ahora, gloria a Dios, el tiempo está abierto, venga, gloria a Dios, ¿por qué? porque la Biblia, también nos revela, que para Dios, no hay nada imposible, que Él es nuestro sanador, que por su llaga, nosotros hemos sido curados, la Biblia nos revela, todo eso, que usted nos cree, aleluya, le queda a la Biblia, Él va a ser el milagro, en su vida, oh, te adoramos Dios, te adoramos Corderos, ¿Dónde pasas, que tratan a vos? Sin ti, oh, Dios, no sé qué hacer, sin ti, ¿a dónde vives? Porque tú, me has dado las cosas, que jamás, que jamás, creí en ti, te necesito, Dios, te necesito, junto a mí, sin ti, no sé qué hacer, te necesito, junto a mí, te necesito, Dios, te necesito, junto a mí, sin ti, no sé qué hacer, te necesito, junto a mí, dígale ahí, sin ti, Dios, no sé qué hacer, sin ti, ¿a dónde iré? ¿A dónde iré? Porque tú, porque tú, me has dado las cosas, me has dado las cosas, que jamás, que jamás, creí en él, creí en él, te necesito, te necesito, Dios, te necesito, junto a mí, sin ti, no sé qué hacer, te necesito, junto a mí, te necesito, Dios, te necesito, junto a mí, sin ti, no sé qué hacer, te necesito, junto a mí, te necesito, Dios, te necesito, junto a mí, sin ti, no sé qué hacer, te necesito, junto a mí, necesito, no sé cuánto, necesito, que Dios, sin ti, pero yo, no necesito a él, yo soy del necesitado, lo del número uno, que necesito, Dios, aleluya, aleluya, sí, necesito, Dios, necesito, Espíritu Santo, necesito, Espíritu Santo, aleluya, sana hora, sana hora, Señor, miren, que estas, madres, mis hermanos, oh Dios, esperando, Señor, recibir una respuesta, suya, ¿por qué? Porque yo creo, en lo que tu palabra, dice Dios, ahora, tenga misericordia, porque tu palabra, tiene cumplimiento, Dios, que si dos o tres, se ponen de acuerdo, a pedir cualquier cosa, que la tierra, será hecho, por el Padre, y en los cielos, aleluya, el propator, condenó, con la administración, todavía está abierto, el tiempo, todavía está abierto, el tiempo, puramente, gloria, Dios, pasar, el continuo, Señor, te adoramos, Jesús, perfectamos, tu nombre, oh gloria, oh gloria, gloria, tu nombre, Jesús, esta tarde, oh, se rompen esas caderas, de enfermedad, esta hora, oh gloria, 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 en nombre de Jesús, en esta tarde, maravilloso Rey, maravilloso Rey, maravilloso Rey, usted que necesita pasar, venga, se que está dando, Dios es bueno, maravilloso, Jesús, Dios es grande, en esta hora, Dios es poderoso, Dios es grande, bendito Rey del cielo, gloria, tu nombre, tu nombre, padre, le damos por aquellos que nos están viendo, Dios, a través de esas pantallas, Rey del cielo, en este momento, Dios mío, ahí no está, señores, el cuerpo enfermo, en esa cama, Dios mío, la gloria, ese hermano, señor, que tiene problemas, señor, en este momento, Rey del cielo, donde quiera, Padre, que esté, Padre mío, en el cielo, en esta hora, Padre celestial, enviamos una palabra, en esa herida, Dios mío, el cielo, enviamos una palabra, señor, eterno, ahí, Dios mío, oh, Padre celestial, Dios mío, el cielo, en esa hora, oh, Dios mío, de la gloria, sana ese cuerpo, espíritu de enfermedad, todos los problemas, que están perturbando esa vida, ahora, en el nombre de Jesús, le las haré, por la palabra, Señor, en esta hora, Dios mío, en el nombre glorioso, de Jesús, le las haré, Padre bueno, usted es un Dios poderoso, usted es un Dios grande, para libertar al Señor, al cautivo, Señor, esta tarde, Dios mío, la gloria, bendito Rey, eres grande, eres maravilloso, Jesús, eres poderoso, Rey de gloria, en este momento, Dios mío, bendito Cristo, de la gloria, en esta hora, Padre celestial, maravilloso Rey de gloria, maravilloso Jesús, esta tarde, Dios mío, gracias, en esta hora, Dios mío, gracias, Padre bueno, gracias, bendito Cristo, gracias, Rey de gloria, en este momento, Padre celestial, oh, por esta oportunidad, tan especial, tan maravillosa, Señor, Dios te lo da, Dios mío, de poder glorificar, y exaltar, su nombre, Señor, gracias, Padre bueno, gracias, bendito Rey del cielo, esta tarde, oh, gloria, a tu nombre, Jesús, Jesús, vamos a orar, hermano, para despedirlos, esta tarde, en el nombre poderoso, de Jesús, de Nazaret, Padre bueno, bendito Cristo, de la gloria, gracias, gracias, Padre, por habernos concedido, esta gran oportunidad, Señor, este momento, tan glorioso, y tan maravilloso, el cual nos ha concedido, Señor, esta oportunidad, de poder estar en esta casa, Señor, gracias por tu palabra, que ha venido, Dios mío, a nuestra vida, Padre celestial, que importante es, escudriñar tu palabra, Señor amado, que importante es, Señor amado, leer tu palabra, ayuda a los Padres míos, de la gloria, a poder tener esa comunicación, a través de su palabra, Señor, Padre mío, en el cielo, usted nos está hablando, Dios, usted nos está hablando, de una, de otra manera, Padre, que es importante, Dios mío, escudriñar tu palabra, muchas gracias, Padre, por el que nos ama, gracias, Padre, por darnos esos consejos, Dios, gracias, Padre bueno, gracias, bendito Jesús, en esta hora, te alabamos, Cristo de la gloria, en esta hora, Padre celestial, exaltado sea tu nombre, Dios mío, en esta hora, gracias, Padre bueno, ahora, Padre, te pedimos que los guardes, que los lleves con bien, Señor eterno, a nuestros hogares, guarda, Señor eterno, Padre, a la familia Canales, Señor, que van hasta Baltimore, Padre mío, de la gloria, guarda los en esas carreteras, síganos con bien, Señor amado, así te pido por cada uno, de mis hermanos, Dios, que van para diferentes lugares, Señor, de esta ciudad, guárdalo, Señor, se lo pedimos, en su nombre bendito, Señor, esta tarde, gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios, que la paz, y la gracia, de nuestro Señor, Jesucristo, vaya con cada uno, de ustedes, hermanos, y el Señor, no viene, estamos aquí el sábado, el plan es, hermanos,